el ecosistema de GDC. Es bien interesante. Primero, verificar con el número uno, si todos me están escuchando, por favor. Perfecto, chévere, gracias, soy muy amable. Muy amable. Vamos a trabajar ahorita, un segundito para cerrar aquí el chat. Perfecto. Ok, tenerlos a todos aquí. Perfecto. Como les dije anteriormente, vamos a trabajar lo que es la presentación del ecosistema y vamos a preparar unos paquetes corporativos. Recuerden que yo trabajo directamente con lo que es el marketing y por tal razón, hoy les comunico que voy a tener una reunión online con un grupo de concesionarios muy fuertes en el mercado mundial, que es el grupo Toyota, y esta reunión va a ser vía Zoom. Vía Zoom, las personas del grupo Toyota me dieron la oportunidad de hacerles la presentación de nuestro ecosistema con un laxo de tiempo no mayor de 30 minutos. Yo voy a hacer todo lo posible para encerrar toda esta información en ese tiempo. Y bueno, les quiero informar a ustedes, los que están presentes en la sala, directores de ciudad, que están recién iniciándose y los que ya tienen un tiempo igual que nosotros. Les informo que para esta reunión, el grupo que me va a recibir, que es el grupo Toyota, tomó la decisión de invitar a los directores de marketing del concesionario, invitaron también a la gerencia de imagen, la gerencia de inversiones y personas del área de mercadeo y acción social. Yo pregunté cuál era la razón de invitar a personas del área de acción social y bueno, ellos me refirieron que como la carta que yo les pasé de inicio solicitando la reunión envolvía una serie de beneficios, inclusive hasta para sus trabajadores, ellos decidieron también que asistiera a estas personas. O sea que voy a tener un quórum ahí bien interesante y pues a partir de este momento yo les informé que iba primero a compartir unas plantillas con ellos a pesar de que bueno, la explicación después, posteriormente se las voy a entregar directamente en tiempo real, pero las plantillas es para dejarle a ellos un material de trabajo para que ellos lo vean, lo analicen y puedan entender un poquitico más en resumen lo que yo les quiero transmitir. Entonces, vamos ahora entonces a dar inicio pues a esta reunión y bueno, deseenme todos muchísima suerte para que todo salga estupendamente bien. Este ejemplo o esta clínica que yo les voy a entregar en este momento, recuerden que ustedes la van a adaptar pues a sus discursos, a sus speech, van a tomar lo mejor de lo que yo les pueda transmitir. Es decir, acuérdense que todo va acondicionado si son clientes que ya son anunciantes, que son de nuestra cartera de la base de datos, si son prospectos que están llegando, si son cuentas grandes que nosotros queremos captar. Yo sigo difundiendo lo que es lo macro, porque recuerden que nosotros estamos en el proceso de lo que es el crecimiento de nuestra comunidad y la idea es que todos, todos los miembros de nuestra comunidad disfruten de todos los beneficios que nosotros les podemos entregar a través de nuestro ecosistema. Entonces, voy a compartir en este momento pantalla. Necesito por favor, Shirley, que me den acceso para compartir pantalla, por favor, que no puedo compartirla. Dame un segundito, Ortsan. Recuerden que nosotros tenemos muchísimas actividades a través de esta sala. Recién fue la actividad de Colombia. Ayer recibimos muchísimas noticias extraordinarias de nuestros coordinadores generales. Y bueno, algunas cosas de repente se modifican. Y por eso tenemos que estar muy pendientes de todo esto. Vamos a darle acceso a estas dos personas que están ya. Ok, chévere. Gracias, Shirley. Shirley, Shirley, mi compañera, Shirley. Un placer ayudarte. Aquí estamos. Gracias, gracias, Shirley. Muy amable. Ok, vamos primero. Vamos a ver, ok. Vamos a trabajar. Ok. Yo les voy a decir cuándo empezamos con esta clínica de venta. Ok. Perfecto. Entonces, bueno. Por favor, se me van admitiendo las personas en sala para que no me parezca esto aquí. Vas a ponérmelo aquí. Sí. Ok, perfecto. Sí, porque me interrumpen, interrumpen un poquito. Mueve la pantallita donde sale. Ya la voy a mover. 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 Un segundito. Sí. Ok. Déjame mover también un poquitico la presentación. Perfecto. Ok. Bueno. Entonces, vamos a dar inicio, pues, a esta reunión. Durante esta media hora, son las 9 y 8. A las 9 y 38. Antes de las 9 y 38 debo estar culminando esta presentación. Deseenme suerte, por favor. Ok. Bueno. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta reunión. Mi nombre es Roxana Matute. Yo soy representante de Global Digital Coop. Nosotros somos la cooperativa en este momento más grande que existe, pues, a nivel mundial. Y yo voy a proceder a hacer la presentación de todo lo que es nuestro ecosistema, ¿no? Voy a manejar en este momento muchísima información que yo después les voy a entregar a través de estas láminas. Y vamos a hacer unas prácticas, pues, en tiempo real para que ustedes, entonces, puedan ir conociendo, pues, todos estos beneficios que yo les voy a brindar en este momento. Mi nombre, pues, como les dije, Roxana Matute. Y les preparé este trabajo a ustedes. Esto que ustedes ven en este momento en pantalla es nuestra plataforma de GDC.com. GDC.com es Global Digital Cooperativa. Somos una innovación para un nuevo mundo. Y ya, en este momento, contamos con más de un millón cien personas como miembros activos. En diferentes membresías que se las voy a explicar más adelante. Toda esta información ustedes la manejan dentro de este portal. Pero yo se las voy a resumir en este momento. Nació una idea. Nos expandimos mundialmente. Comenzamos con una comunidad de negocios. Y hoy por hoy, señores, nos convertimos en una cooperativa. Luego de la creación e implementación de un directorio de empresas para el año 2007, creamos y desarrollamos un concepto que nos catapó en el mercado en línea, de las páginas amarillas de Internet, anteriormente. Y posiblemente ustedes, que también algunos de sus concesionarios son clientes nuestros, nos conocieron con la marca de amarillas de Internet y luego con la marca de AI Yellow. Todo esto ahora está encerrado dentro de nuestra cooperativa, que es Global Digital Coop. Por primera vez, un segundito, por primera vez, el concepto popular de las páginas amarillas era implementado con el foco exclusivo en la publicidad digital, sin ninguna actividad en los formatos impresos. En los siguientes 12 años, trabajamos innovaciones tecnológicas aplicadas a los mercados emergentes, principalmente desarrollados centrados en aplicaciones empresariales. Y nos expandimos de manera global, llegando a más de 143 países. Para mí, como representante de Global Digital Coop, tengo que entregarles a ustedes esa información para que ustedes sepan de dónde nacemos. Nosotros estamos registrados desde el 26 de marzo del 2019 en Minnesota, Estados Unidos. Y desde entonces, integramos un equipo con amplia experiencia en el sector digital, absorbiendo un ecosistema de negocio formado por más de un millón de miembros registrados, 23 productos publicitarios digitales, una aplicación móvil y, lo más importante, un token de intercambio comunitario propio, que se denomina Yellow Trading Coin, YTC. Con YTC, los miembros de GDC pueden operar en un marketplace compuesto en este momento por más de un millón cuatrocientas mil empresas. Nuestras primeras divisiones de negocios tuvieron un periodo de 12 años consecutivos de éxito extraordinario, que a su vez representan una experiencia combinada de más de 30 años en el mercado, ahora todos reunidos aquí en GDC. Por eso somos una cooperativa digital creada para desarrollar en cualquier lugar del mundo, agrupando participantes, expandiendo en el horizonte de posibilidades, generando constantes nuevas oportunidades para todos nuestros miembros. Yo les voy a ir explicando a través de estas filminas, ¿ok? Mucha información, pero es bien interesante que ustedes conozcan nuestra misión y nuestra visión. ¿Para qué? Bueno, para que sepan quién es GDC. Nuestra misión, somos una comunidad inspirada en valores solidarios y el bienestar común, apasionada por la sinergia del trabajo en equipo y comprometida con la generación de oportunidades de emprendimiento y de beneficio para los millones de personas que confían en nuestros modelos de negocio, propiciando el desarrollo integral del ecosistema y de todos sus miembros. Por eso ustedes están aquí escuchando esta presentación. Nuestra visión es convertirnos, como ya lo somos, en la cooperativa digital más grande y completa del mundo, capaz de crear permanentemente proyectos tecnológicos que se transformen en negocios vitalicios, exitosos para crecer y ver crecer a todos los miembros de nuestra comunidad de manera solidaria, contuina, contente y firme, manteniéndonos a la vanguardia de un mercado digital. Por esa razón, ustedes están invitados, les reitero, a esta reunión. En nuestra diversidad de proyectos, nosotros presentamos una gama sorprendente de oportunidades de negocio. A través de las membresías, a través de acciones patronales, usted puede disfrutar de los beneficios de la membresía. Tenemos un modelo de negocio que también vamos a trabajar con eso y es lo que yo les voy a informar para que ustedes puedan continuar siendo clientes nuestros. Van a disfrutar de los beneficios de un pool de expansión y de los EDC Clubs. Ahora bien, las membresías. Nosotros, dentro de la comunidad, para que ustedes formen parte de esta comunidad, que ya lo son, algunos de los concesionarios que ustedes están manejando en este momento, tienen alguna presencia en nuestras plataformas tecnológicas digitales y, pues, ya son miembros de nuestra cooperativa. Pero nosotros necesitamos entregar y difundir toda esta información para que, bueno, para que se actualicen y para que puedan disfrutar de todos los beneficios. Yo en un cuadro que está siguiendo, yo les voy a explicar de forma muy rápida de qué constan estas membresías. Estas membresías se adquieren a través de acciones patronales, una acción por persona, y manejamos la membresía muy importante que es la Premium Elite, que con una inversión que ustedes van a ver cómo vamos a hacer un paquete más tarde donde esa inversión va a estar incluida, ustedes van a tener una membresía vitalicia. Imagínense, ustedes van a ser miembros vitalicios y los que ya son clientes nuestros disfrutan de una membresía Business y también van a poder ofrecer a sus trabajadores o a sus accionistas o a sus socios o a los que ustedes decidan una membresía Premium. ¿Para qué? Bueno, para que también se conviertan en miembros de la comunidad. Y por esa razón es que en esta sala, en este momento, están las personas que nosotros invitamos que son de la gerencia de acción social, porque tiene que ver con todo lo que es el bienestar de los trabajadores. Entonces, imagínense la oportunidad que ustedes pueden brindarse a sí mismos y a todas las personas que le colaboran de poder obsequiar más adelante una membresía Premium a todos ellos. En estas membresías Premium, usted disfruta de una cantidad de beneficios, como es los Pool Premium, dependiendo del tipo de membresía que tenga, son los porcentajes que es lo que se reparte anualmente de utilidad. Imagínense ustedes, ustedes van a hacer una inversión por nosotros, pero de alguna manera también van a recibir sus beneficios a final de año. Y recuerden algo, mientras más concesionarios Toyota tengamos dentro de nuestra estructura de la plataforma donde se van a anunciar, pues imagínense ustedes, vamos a ir creciendo cada vez más. Y esta reunión que tengo con ustedes la voy a tener con muchísimas personas a nivel corporativo. Vamos a continuar con esta información. Ahora vamos a que ustedes me digan, bueno, a mí nosotros nos invitaron, porque nosotros en una oportunidad fuimos anunciantes de una de las marcas de ustedes. No entendemos esto mucho. Bueno, abran su mente y su corazón. A todos se los pido, a todos los ejecutivos que están en este momento, abran su mente y su corazón, porque estamos ahorita en un negocio súper innovador. Hablamos de los temas de las cooperativas. En las cooperativas nuestro eslogan es Todos Juntos Como Uno. Y a partir de este momento ustedes también van a practicar ese eslogan en lo que es su cultura organizacional. Nosotros manejamos unidades de negocio de las páginas amarillas. Tenemos también unidades de negocio de directorios especializados de GDC. Tenemos también nuestro propio Marketplace, nuestro propio centro comercial, donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer muchas actividades que las vamos a explicar más adelante. Y tenemos nuestra propia casa de cambio, nuestro GDC Chems, donde pueden hacer operaciones económicas en bienestar de todos los negocios para ambos. Esta lámina que está aquí es muy interesante. Ustedes la van a ver cuando tengan la oportunidad de estudiar a detalle la información, porque yo sé que lo van a hacer y la inversión que van a hacer va a ser espectacular. Esos puntos amarillos que ustedes están observando ahí en la pantalla, que es un mapa mundi, son todas las licencias comerciales, las oficinas, así como yo represento una aquí en la ciudad de Caracas, Venezuela, que tenemos nosotros operando a nivel mundial. Imagínense dónde y con quién van a estar ustedes anunciándose, pues con una empresa que tiene parecencia mundial. ¿Y esto qué significa? Que ustedes, que son unos concesionarios de marcas reconocidas mundialmente, pueden tener comunicación, comunicación, a través de todo lo que coloquen en sus plataformas digitales entre ustedes mismos. Imagínense qué maravilla esto que yo les estoy presentando en este momento. Yo quisiera de alguna manera que ustedes me digan a través de las personas que tengo en sala en este momento, con el número 3, si están comprendiendo toda la información que yo les estoy entregando en este momento. Así que por favor, me desconecto de mi reunión con el número 3. Entonces, perfecto, tenemos personas que están pues ya entendiendo todo. Ahora bien, ahora voy dirigido a la gerencia de imagen, a la gerencia de mercadeo, de marketing, explicarles un poco lo que ustedes, algunos de ustedes ya tienen dentro de nuestras plataformas, que es la presencia a través de iYellow.com, que son nuestras páginas amarillas del internet, que están vigentes desde el año 2007. Es una plataforma de negocios única, sofisticada e intuitiva a su disposición. Ustedes ya tienen presencia y los que no, pues en este momento estoy segura que con el paquete corporativo que les voy a entregar, van a tener esa presencia prontamente. Vamos a ver ahorita, voy a hablarles un poquito también de las unidades de negocio de Yellow Page, que son los directorios especializados. Estos directorios van dirigidos a un mercado por segmento. A ustedes, aparte de tener presencia dentro de nuestras páginas amarillas de Yellow.com, también dentro del paquete que yo les voy a presentar dentro de un momento, ustedes van a tener presencia en un directorio dirigido al sector automotriz. Automotriz donde ustedes van a poder colocar ahí todas las unidades de negocio que ustedes manejan, porque yo sé que ustedes manejan ensamblaje de vehículos, tienen repuesto, tienen accesorios, o sea, tienen una cantidad de aristas en su negocio que pueden incluirlos dentro de este directorio especializado. ¿Para qué? Para tener más presencia. Me dirá de repente el director de marketing, bueno, ¿y por qué vamos a estar en dos directorios? Señores, recuerden que en este mundo del e-commerce, del mundo de lo que es el marketing online, uno tiene que estar en muchos lugares, porque mientras más lugares estés, más vas a difundir tu imagen y más personas entonces te van a poder ubicar. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra plataforma de Marketplace, que también GDC está manejando esta plataforma. ¿Para qué? Para poner a la disposición de sus clientes en este paquete corporativo que yo les voy a enseñar dentro de un ratito, va a colocar a su disposición lo que es el Marketplace para que ustedes puedan colocar allí todos los productos que ustedes están vendiendo. Absolutamente todos pueden colocar allí los vehículos, pueden colocar los repuestos, todo lo que ustedes estén desarrollando dentro de su industria, ustedes pueden colocar ahí y hacer operaciones comerciales a través de nuestro Marketplace y más aún, colocar también imágenes a través de anuncios dentro de nuestro Marketplace, que inclusive cuando se le dé un link, ustedes lo van a ver ahora en tiempo real, ustedes van a direccionarse hacia donde ustedes indiquen, en su página web, de repente hacia un producto específico que ustedes quieran promocionar, un lanzamiento de producto, ustedes pueden hacer ese link directo a cualquiera de esas páginas. También vamos a hablar un poquitico de lo que es el Exchange. El Exchange, bueno, ya estos términos ahorita de lo que es Crypto Exchange, Marketplace, Marketplace son términos que han venido con la nueva era, nosotros también disponemos de nuestra propia cripto, es una moneda comunitaria y ustedes por ser miembros de nuestra comunidad van a poder hacer uso de esta moneda, ¿para qué? Bueno, para comprar todos sus productos a través del Marketplace y si en algún momento pues tienen muchísimas, muchísimas monedas y quieren negociarlas, también lo van a poder hacer a través del Exchange. Estas monedas pues incursionaron en el mercado mundial con una inversión muy baja para los tenedores de las monedas, hoy por hoy se ha incrementado muchísimo y ustedes también van a poder tener esa información un poco más adelante si quieren de repente que nos reunamos con la parte también. Aquí tenía que haber estado, ah, no, sí está la gerencia de inversiones también, la gerencia de inversiones, administración, para que vean cómo ustedes van a hacer y qué van a generar de ganancia comprando y recibiendo dinero en este momento, recibiendo monedas en este momento, cuando dentro de un mes o dos meses esa moneda se va a duplicar, triplicar en valor. O sea, imagínense ustedes tremendo lo que tienen, que yo les puedo disponer en este momento, ¿ok? Son las 9 y 22, todavía tengo oportunidades, entonces ahora vamos a dirigirnos, ¿verdad?, directamente a lo que es este, yo necesito pues de alguna manera, vamos a, déjame regresarme un momentico aquí, perfecto, vamos a volver a compartir, estoy aquí en sala un momentico, yo quisiera pues ustedes que con el número 5 me indiquen si entendieron todo lo que yo les quise transmitir a toda esta, a toda esta gente que me está viendo ahorita a través de Zoom, perfecto, chévere. Entonces vamos a ir, me voy a conectar nuevamente con, me voy a conectar nuevamente con la sala, a ver, yo quisiera que me dijeran si están viendo en este momento la pantalla de iYellow, por favor, me pueden indicar si están viendo la pantalla de iYellow. Perfecto, Shirley, como no tengo ahorita visibilidad, me puedes indicar con voz si estás viendo la pantalla de la plataforma. Está empezando, pero todavía no te conecta. Ok. Deja de compartir y vuelve a compartir, Roxana. Ok, voy, voy, perfecto. Ok, voy a volver a compartir. Ya volví a compartir. Aquí está, está, sí, ahora sí, ya, listo. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a retornar ahorita, salir de la sala y entro entonces a mi reunión corporativa. Bueno, señores, este, ahora voy otra vez a dirigirme a la gente pues que está aquí representando el área de mercadeo y marketing de publicidad pues del concesionario. Yo les voy a mostrar en este momento cuál es nuestra plataforma digital donde algunos de sus concesionarios ya tienen publicidad, pero en este momento la idea es que esto sea pues una decisión a término corporativo donde todos sus oficinas a nivel mundial, si es posible, tengan presencia dentro de nuestra plataforma. Como les dije, tenemos presencia en más de 143 países, simplemente ustedes me dicen en cuál país tienen esos concesionarios o yo lo puedo investigar y yo les puedo hacer una gran propuesta. Esta propuesta que les traigo al final de todo esto es una propuesta nada más para lo que tengo en mi región, pero bueno, eso lo vamos a poder duplicar. Ustedes están viendo en este momento allí nuestro homepage de la ciudad de Bogotá en Colombia. Ok, nosotros podemos buscar en esta plataforma pues por país, por ciudad y en este caso vamos a colocar si tenemos el nombre de la empresa colocamos el nombre de la empresa pero ahorita yo voy a colocar la marca que es lo que ustedes manejan en este momento que es Toyota. Vamos a ver qué empresas están publicadas allí en Toyota y vamos a empezar a ver un poquito de cómo ustedes pueden tener presencia dentro de nuestro portal. Pero vamos antes que eso y disculpen, déjame regresarme un segundito porque quisiera, bueno, ya cargó, ya cargó, ya cargó, ya cargó. ¿Están viendo allí los anuncios? Sí, sí se ve. ¿Están viendo los anuncios? Ok, perfecto. Bueno, yo tengo aquí, este, ah no, se regresó. Bueno, no importa. Porque yo le di regreso. Lo que pasa es que ya está como que medio lento la comunicación. Bueno, regresamos de nuevo al home del portal. Antes de entrar a los anuncios para que usted vea los modelos de anuncios que ustedes puedan compartir. Yo quiero mostrarles de qué manera ustedes pueden tener presencia dentro de nuestro portal a través de una serie de productos que nosotros manejamos y que denominamos corporativos. El home del portal es nuestra fachada. Es, bueno, es como decirla, el hall de entrada de lo que es esta gran plataforma. Imagínense ustedes, bueno, imagínense no, porque ustedes ya están presentes dentro de este portal. Aquí ustedes ven unas imágenes que señalo y donde está la marca de Toyota. O sea, que ustedes ya están aquí presentes dentro de este producto corporativo que significa un producto para colocar las marcas y esas marcas puedan posicionarse aún más. Entonces, ya ustedes están presentes allí. Yo los felicito por eso. Realmente un gran aplauso porque están presentes dentro de nuestro homepage y también pueden manejar otro tipo de productos que se encuentran aquí, que son estos que se están deslizando en este momento. Por ejemplo, este producto se llama Historias de Éxito. Dentro del paquete corporativo que les voy a ofrecer, también van a tener presencia allí. Imagínense que ustedes en este momento tengan algún artículo, alguna reseña que ustedes quieran comentar. Ejemplo, cuándo fue ensamblado el primer vehículo Toyota, cuáles son sus líneas. O sea, cualquier historia que ustedes puedan que quieran dar a conocer y que quieran de repente a lo mejor interactuar con su público porque si nosotros ingresamos a este anuncio vamos a tener una plantilla allí donde el usuario se puede colocar en contacto con ustedes y eso es muy muy interesante porque aparte de darles posicionamiento por el uso que van a tener el usuario de su link, va a también tener la oportunidad de que puedan interactuar con ellos inclusive hasta levantar base de datos. Recuerden que el petróleo en este momento que es la data, señores, la data y ustedes a través de estos productos también pueden recoger muchísima data e información de las personas que quieran interactuar. Más abajo también tenemos otros productos que son unos artículos también, son unos panners que ustedes pueden colocar artículos allí y pueden ir trabajando con eso. Entonces, dentro de donde el portal pueden tener presencia y van a tener presencia con el paquete que les voy a ofrecer de tres artículos. Vamos ahora a entrar pues a corazón de lo que es nuestro homepage. Vamos a ver aquí. Ok, ya le di pues este, para entrar, no sé qué, ok, vamos a esperar un momentico, pero que bueno, hasta los momentos toda la información que he querido transmitirles pues la estén analizando y estén viendo las posibilidades de cómo un usuario puede tener un impacto visual, un gran impacto visual a través de ver todo lo que es la imagen corporativa de ustedes o tener información de toda la actividad comercial que ustedes puedan desarrollar. Eso es extremadamente importante tanto para ustedes que son los anunciantes como para el usuario para que pueda entonces tener una búsqueda idónea y una búsqueda certera sobre lo que está tratando de informarse. Una de las grandes yo lo considero pues ventajas y fortalezas que nosotros manejamos en iYellow.com es que toda la información que está contenida dentro de nuestro portal está relacionada ¿es con quién? con ustedes con nuestros clientes toda la información que está allí es sobre ustedes y eso es lo que nos importa nosotros no queremos nada de afuera nosotros la información que nosotros manejamos aquí es la más importante. Ahora bien ustedes están viendo dentro de lo que es el corazón de estos anuncios están viendo muchos íconos allí están viendo anuncios del lado derecho en el lado izquierdo bueno en este caso ustedes ven allí que tienen almacenes de repuesto Toyota es un concesionario de ustedes que se está publicando allí es un anuncio espectacular que es de tres estrellas cuando ustedes vean un anuncio de tres estrellas ustedes se van a dar cuenta y entren en ese anuncio todos los beneficios que pueden poseer allí igualmente van a tener aquí este anuncio del lado derecho donde dice preuniversitario es un modelo de anuncio donde si yo voy viendo cualquier información puedo tener siempre colocada allí la información fija ahorita bueno hay un inconveniente pero bueno eso ya es algo que estamos solventando en la parte superior tienen una cantidad de íconos que si yo voy hacia el área de lo que son los vehículos que es lo que está relacionado con ustedes por ejemplo Automotorismo Gotá ustedes van a observar allí también información y ustedes pueden darle un link y bueno redireccionar esa información a lo que ustedes tomen la decisión estos son productos de extraordinaria de extraordinario uso de mantienen una extraordinaria información vamos a abrir uno de estos anuncios y lo más interesante de todo esto es que pueden colocar información que esté relacionada con las otras plataformas que ustedes manejan en las redes sociales o sea que desde un solo lugar ustedes van a el usuario el que los va a visitar va a tener información de su página web va a tener información de su Instagram de su Facebook de su Twitter o sea desde un solo lugar van a poder trasladarse y tener la información que ustedes requieren en este momento estoy pues a la espera ahorita de que aperture el anuncio ya esto escapa de mis manos un poco lenta pues la conexión en internet pero dentro de esos anuncios ustedes van a obtener pues información sobre la descripción de los productos van a poder colocar galería de fotos galería de video pueden también colocar este ofertas pues a través de cupones que van a estar allí pueden realizar imagínense ustedes que maravilla pueden estructurar este campañas campañas para ver pues este las ciudades donde van a ser visibles pues todos sus anuncios y bueno y muchísimas cosas más entonces yo me voy a regresar porque ahorita está un poquito lento aquí el sistema lamentablemente pues no les voy a poder entregar esa información en este momento ah no mira ya abrió ya abrió este el anuncio vamos a ver ustedes están viendo el anuncio aquí bueno tienen unas imágenes lo que pasa que el internet no me está ayudando y les pido disculpas por eso este y todo esto entonces vamos a pasar ahorita también a otra plataforma donde ustedes van a poder tener presencia que es la plataforma del directorio de gdc especializado este es un producto que está dirigido a un mercado específico como se los dije anteriormente ese mercado en este caso es el mercado automotriz si ustedes leen arriba dice páginas amarillas automotriz de Colombia de Bogotá Colombia y fíjense que yo también aquí voy a colocar la marca de Toyota y al colocar la marca de Toyota y hacer búsqueda del anuncio me va a buscar todas las personas o todas las empresas que estén pues publicadas allí y que estén manejando esta marca de Toyota ok bueno bueno aquí pues les voy a decir algo y de verdad que yo hice esta presentación y todo eso y dejé esto a propósito ustedes están viendo allí que dice servicio técnico especializado Nissan ustedes dirán wow y esta gente estamos aquí en Toyota y eso es como que como que si yo estoy en una reunión de pexicola y traigo algo de coca cola no esto fue adrede esto fue adrede porque porque si en este momento que está toda la plataforma de decisión empresarial en esta reunión ustedes deciden y le dicen sí señora Roxana nosotros hemos tomado la decisión inmediata de bueno de utilizar todos esos beneficios de ser miembros de la comunidad de obtener la membresía de estar en todas las plataformas que usted nos está ofreciendo y todo eso yo les voy a hacer el trabajo de colocar la marca Toyota de primero imagínense ustedes o sea yo voy a investigar yo voy a hacer todo el trabajo y allí en ese en ese anuncio que ustedes están viendo de tres estrellas voy a hacer todo el trabajo para que ustedes estén allí de primero tengo las herramientas para hacerlo y lo voy a hacer entonces de todas maneras aquí del lado derecho ustedes pueden observar que hay un anuncio que a pesar de que la gente esté viendo lo de servicios técnicos NISA está también viendo una publicidad que corresponde a Toyota Toyomutas o sea que está relacionado con ustedes ¿me explico? entonces vean vean la estructura de donde para donde voltee el usuario va a encontrar la marca Toyota allí ahora vamos a ver algo de lo que es el Marketplace en el Marketplace también tenemos este un homepage del Marketplace allí en ese homepage ustedes también van a colocar o pueden colocar aparte de todos los productos que pueden comercializar completamente gratis señores pueden también obtener allí tener presencia dentro de uno de nuestros vanes con la marca de Toyomotos ¿ve? este es otra de las ventajas que van a tener aquí igualmente en el GDC Chems que pues les voy a colocar en este momento ustedes ven allí unos banners y también van a tener la oportunidad de poder publicar este cualquier cualquiera de los productos que ustedes este decidan en alguna imagen colocar allí para darle un link a la página que quieran pues ustedes trabajar entonces señores este esta es la presentación que yo les voy a hacer por el día de hoy voy a regresar otra vez pues a la oficina y pues quiero complementar todo esto con lo siguiente ahora vamos a negociar señores ahora vamos a negociar yo les presenté cuáles los beneficios de nuestro ecosistema quiénes somos nuestra misión visión todo lo que le vamos a ofrecer que no es nada más como antes que antes bueno era publicar en cualquiera de nuestras plataformas en la plataforma que nosotros tenemos ahora no ahora en nuestra comunidad como miembro de GDC usted puede disfrutar de tener su membresía de utilizar el marketplace de utilizar el ECHEM de tener este beneficio a través de de las membresías con los clubes con las academias internacionales colocar sus anuncios digitales tener diferentes herramientas con los anuncios allí corporativos para que bueno para que al 100% tengan visibilidad con de los usuarios ahora bien ahora vamos a hablar de lo más interesante y de los que nos compete sobre todo al director de administración que se encuentra aquí el director de inversiones recuerden que hay una promesa una promesa que les hice que si pues tomamos la decisión en este momento pues yo los voy a colocar allí con esa marca que esté así como está en el homepage por todos los lugares yo les hice un paquete a ustedes este que pues de inversión donde pueden trabajar por unidad de negocio o sea por un concesionario una inversión para un año para tres años o para cinco años antes de que puedan tomar una decisión yo quiero que ustedes coloquen en la mesa cuál es la ventaja de publicar para tres años y para cinco años lo más importante en este momento que es el dinero ok el dinero bueno los servicios por supuesto que le vamos a ofrecer el dinero para un año yo les hice un paquete de mil quinientos dólares pero esos mil quinientos dólares van a encerrar todo lo que está en el paquete que es estar en la membresía estar ser miembros de la cooperativa este tener todos los productos digitales que nosotros manejamos tener presencia en todas las plataformas digitales de ahí el especializado el marketplace el echain o sea van a tener presencia en todos nuestros productos como debe ser van a tener también el paquete de tres años que tiene una inversión de tres mil dólares y el de cinco años con una inversión de cinco mil dólares señores o sea yo creo que esto no hay ni que pensarlo esto es una decisión que se debe tomar yo estoy aquí bueno para responder cualquiera de sus inquietudes este es bien interesante que tomen en consideración pues este lo que yo les ofrecí ok de colocarlo en los primeros lugares y es bien interesante pues que de alguna manera tomen todo esto en consideración aparte de todo eso si toman la decisión que ustedes toman yo les voy a hacer les voy a retornar bueno yo no EDC la cooperativa de la cual ustedes forman miembro nosotros le vamos a retornar a ustedes prácticamente cualquiera de los paquetes 750 dólares ¿por qué? porque al convertirlos en miembros premium elite que es lo que ustedes deben ser van a recibir de obsequio 25 membresías premium que son las que ustedes pueden otorgarle a cualquiera de las personas que trabajan con ustedes inclusive pueden darlo de obsequio a los buenos clientes corporativos que ustedes puedan tener y eso bueno si ustedes quieren de repente seguir haciendo esa actividad pues ustedes hablan conmigo y yo veo la manera de que ustedes puedan seguir adquiriendo esos paquetes para que puedan entonces obsequiar entonces con toda esta inversión con todos estos beneficios y también entonces tienen el beneficio de retornar un monto de lo que ustedes ya están invirtiendo entonces bueno es todo por hoy espero haber concluido esta información en la media hora y bueno muchísimas gracias y que tengan muy buenos días espero simplemente la llamada telefónica para que me digan Rosana cerrado el negocio quedamos con y somos miembros ahora y somos todos juntos como uno muchas gracias buenos días bueno este ya terminé mi presentación este espero pues este que hayan podido sé que es mucha información es rápido pero tenemos que hacerlo y a medida que vayamos dominando cada uno de los conceptos podemos ir también entonces resumiendo mucha de las actividades yo les sugiero a toda esta plantilla de directores de ciudad que se encuentran aquí a los country manager a la plataforma ejecutiva que también pues casi todos somos directores de ciudad que pues preparemos nuestras plantillas nuestras plantillas para qué para poder difundir toda esta información lo que nos este lo que nos sea más cómodo para trabajar lo importante es que las personas que nos están escuchando manejen toda la información y que pues se vayan bueno súper satisfechos y aparte de eso súper convencidos de que primero están en el lugar correcto en el tiempo correcto y con los negocios correctos esto de verdad que para mí y por supuesto manejar la información manejar la pasión la pasión porque uno tiene que creer en lo que está haciendo y para creer en lo que estás haciendo tienes que tienes que practicarlo tienes que usarlo todos nosotros tenemos directorías de ciudad nosotros tenemos que ya empezar a adquirir con estas ventajas que nos dieron el día de ayer de poder comprar todos nuestros productos corporativos a través de los YTC bueno tenemos que adquirir ya productos corporativos empezar a moverlos empezar a trabajarlos yo trabajé hoy con la plataforma de de Colombia de Bogotá bueno porque allí pues felicito a Pilar felicito a la gente de Bogotá la estima muy grande ¿saben por qué? ese trabajo que se está haciendo en los directorios especializados es maravilloso señores si aquí ustedes tienen directorios especializados empiecen ya a trabajar bajo el sistema freemium ¿para qué? bueno para poder colocar este pues anuncios allí anuncios allí pues a mí por lo menos en Caracas este álbum freemium que se suscribe directamente pues cuando yo les doy ya he visto bueno yo espero 48 horas y enseguida hay gente que está comunicándose con ellos para ver bueno que bueno para decirles que están presentes dentro del portal para ofrecerles los beneficios las otras herramientas y vamos alimentando sobre todo pues nuestra cara nuestra forma es muy 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 importante de que ustedes este tomen conciencia de que ese es un trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento que nos va a dar muchos beneficios porque yo puedo en este momento obsequiar 10, 15, 20 códigos y colocarlos allí y bueno con todos los productos corporativos oye esto es como que si estoy comprando mi casa y la estoy amueblando con productos cinco estrellas para que cuando lleguen mis invitados digan wow yo quiero tener una casa como esta entonces la idea de todo es eso pues de que ustedes puedan de alguna manera tomar conciencia de que este trabajo tienen que hacerlo si en repetidas oportunidades hemos hablado sobre estas presentaciones es por tiene su sentido tiene su sentido porque lo dice don Tulio felicitaciones don Tulio por toda esa presentación del marketplace no sé si está en sala pero si está en sala de verdad que mis aplausos y y mis consideraciones este ahora vamos más el marketplace imagínese usted pero también quiero decirles que si van a trabajar una base de datos de anunciantes hay mucha base de datos de anunciantes desde hace muchísimos años yo creo que ese trabajo que va a ser el teleoperador o el que va a ser el asesor de venta es como que empezar de cero ustedes tienen que explicarle a las personas que ya no somos amarillas internet hay hielo punto com no 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 nosotros somos ahora GDC un ecosistema donde va a obtener una serie de beneficios ustedes se los van a enumerar y estoy segura de que esa cuenta de inmediato la van a poder muchas de ellas recuperar y pues pueden entonces empezar a tener e interactuar ¿por qué? porque somos miembros todos somos miembros y todos tenemos que disfrutar de todos esos beneficios entonces bueno yo como siempre pues en este momento le entrego la palabra a mi compañera Shirley si quiere agregar algo quedan pocos minutos yo estoy nada más esperando la llamada de esta gente de Toyota para que me digan que sí y bueno y cualquier cosa pues se las estoy informando entonces que tengan muy buenos días Shirley ¿estás por allí? sí señora perfecto todo muy claro todo muy prolijo todo muy bien excelente vamos a ver preguntas ¿no? vamos a ver preguntas ¿hay alguna pregunta con respecto a la estrategia que está explicando Roxana? en realidad la estrategia no demora mucho ¿no? es más que todo creo que nos demoramos más en explicar ciertos detalles pero el proceso está en la práctica así de sencillo así de sencillo bueno la sala está dormida hoy vamos a movernos todos vamos a darnos todos un gran aplauso porque creo que la sala hoy está wow 77 personas ¿y dónde estamos? vamos a despertarse todos vamos a despertarnos todos todos es bien interesante de que podamos interactuar de que puedan sí es una presentación corporativa es una presentación corporativa es bien importante que nosotros acuérdense que en este negocio nosotros pues tenemos anunciantes individuales personas naturales que tienen su comercio que de repente lo manejan desde la casa por eso yo siempre he dicho que en este negocio nosotros no podemos subestimar a nadie porque desde el que hace tortas en su casa desde el zapatero que está en la esquina hasta las grandes corporaciones como las que yo presenté hoy tienen el derecho de estar dentro de nuestras plataformas y en este momento más porque bueno ya conocemos cuáles son las circunstancias tienen el derecho de estar en un e-commerce y nosotros les estamos dando la oportunidad sin que ellos tengan que hacer una inversión si ellos se ponen a hacer eso a nivel individual bueno las inversiones van a ser bueno hasta 100 veces mayores ¿me explico? pero definitivamente nosotros tenemos que saber que en el negocio que nos encontramos tenemos muchas muchos canales donde nosotros podemos empezar a especializarnos yo me especializo en lo corporativo porque eso es lo que siempre me ha llamado la atención no quiere decir esto que no tengamos de repente clientes individuales pero bueno me apunto más hacia lo que es lo grande lo macro y sueño con eso y se los voy a comentar una vez más para que ustedes tomen nota de todo esto y creo que los dije en la reunión anterior sueño con llenar salones cinco estrellas siete estrellas de personas que conozcan cuáles son las ventajas las fortalezas y los beneficios que tiene nuestro ecosistema y de allí va a salir todo el mundo registrado miembro de la comunidad van a salir muchos anunciantes de allí yo me visualizo de esa manera y me encantaría que ustedes también lo hicieran porque de verdad que es pensar en grande pensar en macro así están pensando los que diseñaron todo este proyecto y nosotros que formamos parte de él tenemos que entonces compartir esa misma visión ¿ok? hay preguntas Roxana bueno Carlos hoy día no es capacitación de freemium pero igual no se puede hacer ¿listo? las preguntas que sean relacionadas netamente a la venta del ecosistema completo por favor aquí vi una a ver a ver un segundito esta es la presentación corporativa ¿sí? esta es la presentación del ecosistema completo como les dijo Roxana y como les estaba diciendo yo en la capacitación del martes la concentración está en la venta del paquete completo de mostrar toda la cooperativa muchos nos estresamos vendiendo el posicionamiento en los anuncios vendiendo el ecosistema completo ya no te tienes que estresar por el posicionamiento porque estás vendiendo una comunidad real en tiempo real o sea con contactos reales ¿sí? gente que consume productos personas que venden productos puedes hacer negociaciones internas entonces la comunidad una hay gente hay empresas que incluso compran links clics para para que la gente vea que que son más visitados que hay mucha gente que le gusta el producto esto es totalmente diferente esto es real es una comunidad tú y yo tócate tus manos tócate la cara somos reales ¿sí? entonces esta comunidad tiene muchísimo más es más seguro venderle a una persona o a una empresa o a una comunidad real ¿sí? entonces por eso es el enfoque por ahí estaba viendo alguien que para mostrar la directoría de construcción creo que todavía no la han habilitado pero al menos aquí en Colombia no sé si alguien por ahí debe tener una les recomiendo que todos todos alimenten sus directorios para poder mostrarlos ¿no? imagínense que yo pueda entrar al directorio no sé de repente de César ¿sí? y de repente el directorio de César no está con los productos corporativos ¿sí? no 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 tiene Windows no tiene bueno pues todos los productos corporativos activos entonces ¿qué podemos mostrarle? ¿qué le puedo explicar a la comunidad? el trabajo está en que todos nosotros los directores usemos ahora que se puede usar cien por ciento ayer nos dijeron es una noticia espectacular que podemos usar las monedas cien por ciento con YTC para comprar productos el producto que quieras el producto que quieras entonces atrévete muchos de nosotros no creemos en el proceso de la moneda entonces no podemos decir si es bueno o si es malo por eso es que no nos atrevemos a hablar sobre las membresías ¿sí? entonces esto es un paquete completo mucha gente está vendiendo ya los paquetes estamos haciendo ventas a partir de mil dólares ya no cien dólares tratemos de vaciar el vaso y llenarlo de abundancia y soltar y soltar el pasado ya estamos en una era totalmente diferente ¿no? donde todos nos podemos donde todos nos podemos donde todos podemos absolutamente anclarnos de toda la comunidad la comunidad es espectacular hay preguntas a ver exactamente importante capacitar si todos están en la actitud eso es verdad corrijo mi ortografía se me cayó dicen los mexicanos un anuncio se le puede cambiar la contraseña de no no Carlos hasta que haya una activación la venta una venta es totalmente corporativa de los productos corporativos hay más plata la plata en los anuncios corporativos justo estábamos ayer haciendo una reunión con Roxana y explicándole a las personas la plata está en los corporativos yo no sé si nadie lo ha visto ¿sí? y ahí hay control detalle con respecto de las membresías élite que es personal sí las membresías que se ofrecen son personales ¿sí? porque si tú ves el cuadro comparativo que mostró Roxana ahí dice muy claro cuáles son las ventajas de una persona natural y una diferencia de una empresa ¿no? puedes hacerlo como una empresa pero no tiene las mismas ventajas que un perfil personal a ver una presentación corporativa mucho gusto comparto mi vivencia presentaciones Roxana muy competente gracias Roxana desde México de Hielo Montiel Roxana perfecto voy a ver me están diciendo otra pregunta por privado como hacen para comprar con la YTC simplemente tienes que tener primero YTC en tu billetera ¿sí? acuérdense que ayer nos dijeron que todo se fusionó desde tu oficina virtual entonces hoy puedes entrar desde tu oficina virtual y entrar por YTC yo tengo un video si no me equivoco en el canal de YouTube yo tengo como comprar los productos corporativos tienes que tener monedas en tu billetera ¿listo? entras a la oficina y desde la oficina en el botón azul donde dice haz tu pedido le das click ahí y escoges el 100% de un YTC y se hace la compra de inmediato vas a tu oficina verificas los códigos que estén ahí los filtras el código bueno de todos los paquetes que hayas comprado filtras el código específico te vas al anuncio y lo pones donde dice posicionamiento así de sencillo ¿sí? así de sencillo ¿sí? claro con esa pregunta claro con esa pregunta vamos a ver más preguntas más preguntas un segundito por favor un segundo 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 a ver no hay más preguntas ¿cómo se cancela la membresía de la empresa si es personal? puedes abrirte otra Félix la empresa es de empresa pero si quieres abrir Félix sí 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 justo estoy respondiendo la si tiene una una cuenta como empresa puede abrir otra adicional como persona natural ¿sí? no se puede cambiar no se puede cambiar una vez que está abierto como corporativo corporativo es pero si tú abres una personal ahí tienes las mayores ventajas ¿sí? estamos en la era de las tríos de la publicación del sistema exactamente ayer veía ayer vi una película espectacular donde hablaba de pensar se lo digo con mucho respeto ¿no? porque yo me identifiqué me identifiqué con esta con esta película que hablaba sobre pensar de manera dinosaurio ¿no? si la gente no quita si no quitamos ese chip de la antigüedad nos quedamos en el mundo del dinosaurio ¿sí? y muchos otros ven probablemente nuestros ejercicios y si captan y ellos corren más rápido yo no sé si se vieron también la película otra película que es de McDonald's que también muestra a la gente ¿no? que hay que pensar lo que explicó Roxana es muy claro muy claro el proceso listo se queda se queda todo muy claro creo que se fue Roxana hay que pensar hay que pensar ya llegué ah listo listo perfecto llegué si me sacó la sala llegué cuéntame la película se llama ¿cómo se llama? ¿vale? ¿cómo se llama la película que vimos ayer de la noche? fue juego juego de azar juego ay no me acuerdo pero está en Netflix con Brad Pitt es sobre una sobre un juego de fútbol perdón de béisbol ¿sí? creo que se llama juego no recuerdo bien la película pero espectacular o sea tienes que pensar tienes que adaptarte el cambio yo sé que el cambio es muy difícil yo sé que el cambio es difícil pero tenemos que adaptarnos solo vamos a resistir y solo vamos a ir adelante y solo vamos a ganar dinero los que se adaptan al paquete del ecosistema o sea tenemos oro en las manos creo que no lo estamos viendo hay que hay que hay que ver que los procesos son espectaculares pero hay que entenderlos hay que practicar impriman su paso a paso hablen con su espejo presentenle el el trabajo o la presentación traten de hacerlo en 15 minutos y es en 30 minutos bien pero si tu cliente te da 15 minutos hay que hacerlo hay que hacerle hay que atrevernos ya hay muchas personas que estamos vendiendo en Colombia se disparó la venta los productos del marketplace del exchange comienzan a moverse todo el engranaje las membresías los productos corporativos donde hay mucha plata quiero que se sienten y analicen que en los productos corporativos hay mucho dinero nosotros lanzamos una información por el por el producto corporativo de el exchange y no hasta hoy estoy recibiendo ahorita mensajes full mensajes de un producto que lanzamos de unos papabocas que lanzamos por el exchange donde todo el mundo dice que no funciona todos los negocios de hecho ya nos han hecho los depósitos del dinero porque los productos si funcionan si ayer le mostraba Roxanita la cantidad de visitas del anuncio que tenemos de un cliente es espectacular si entonces los productos tremendo yo me quedé yo me quedé súper asombrada súper asombrada de ver 35 mil visitas o sea que les bueno imagínate primera vez que veo tantas visitas así quería comentar algo Chirri sabes que vi una pregunta vi una pregunta allí que hicieron antes de que saliera no sé si de repente tú la respondiste porque no me di cuenta de que si si las membresías son a título personal cómo va a ser esta gente que yo les estoy ofreciendo a nivel corporativo bueno ahí es donde está la astucia de los directores de la empresa porque esas empresas tienen propietarios ¿verdad? esos propietarios cada uno a nivel individual puede adquirir pues esas membresías y luego otorgar esos 25 códigos pues a lo que ellos decidan colocarlo ¿no? entonces eso no quiere porque las membresías son a título de persona natural ya es una estrategia que va a utilizar hay que comprarlo con el regalo que nos hizo la cooperativa ¿no? o sea tenemos ¿cuántos códigos nos regalaron? ¿cuántos códigos nos regalaron chicos? así es 25 25 códigos o sea que sacarle plata no esperes que pase el tiempo para decir ¡ay! eso no funciona claro nunca te atreviste tienes plata y son 700 dólares 700 dólares que tienes para recoger entonces no esperaremos el último minuto por eso y si alguna de esas personas se da un crédito y un sube de nivel ¿cuál es el beneficio que vamos a obtener? vamos a tener también beneficio ¿entiendes? exacto justamente le estamos enseñando el paquete completo para que recojan ese dinero ese es el objetivo principal y para que sepan ustedes que sí funciona ya muchas personas están vendiendo sus sus regalos y están recogiendo ese dinero en efectivo eso depende de usted por eso estamos haciendo este paquete tan tan maravilloso estamos enseñándoles a ustedes a que recojan ese dinero porque hay que abrir hay que vaciar acuérdense la capacitación que en la presentación que hizo Viriato y nos dijo vaciar el vaso hay que vaciarlo definitivamente entonces tienes esos 25 códigos son 700 dólares te estamos enseñando que trabajes con todo el equipo con todo el paquete y logres una 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 efervescencia económica se beneficia la comunidad la comunidad te beneficias tú señor director porque todo el mundo va a querer entrar a tu directorio pero como se dice como se dice en mi país si tienes tu directorio pelado no pones los corporativos no montas anuncios no estás vendiendo la pregunta el millón de dólares sería ¿para qué compraste una directoría? tenemos que recuperar nuestra inversión y sacarle todo ese provecho mil por ciento de ganancia en los productos corporativos síntense a estudiarlo es un espectáculo es más es o sea el mil por ciento del producto corporativo solamente es la base le decía justo allá Roxanita en la reunión que tuvimos le puedes sacar si tú quieres sacarle el dos mil por ciento se puede hacer si le quieres sacar el tres mil por ciento y estratégicamente como director y empresario empresario esto no ya no es una red de mercadeo chicos hay que pensar en grande hay que recoger esa plata que nos han regalado esos productos corporativos si tienes la moneda llénate de productos pero también a venderlo ¿no? a recoger ese dinero necesitaría yo es más los retos vamos a hacer un reto Roxanita hay que hacer un reto a todos los que están aquí ¿quiénes esta próxima semana vendieron el paquete el paquete del ecosistema completo ¿sí? los reto los retos 70 personas en sala los retamos ¿quiénes vendieron el paquete completo? preguntas señores si ustedes necesitan algo algún apoyo o algo que no pueden resolver está el grupo de 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 telegram para que hagan sus preguntas y no comprendo cómo son los cómo se venden los productos corporativos o de repente no comprendemos cómo se venden las membresías o no sé cómo acoplarlo hagan las preguntas se abren los lunes y los de lunes a las hora hora 10 a.m 10 a.m ahora Miami y a las 3 de la tarde ahora Miami ¿sí? entonces hagan sus preguntas Shirley no podemos Roxana no podemos no me atrevo hay algo que no sé que puedo hagan las preguntas y nosotros con muchísimo gusto le damos todo el soporte solo preguntas no aportes no respuestas no nos confundamos entre nosotros para que podamos recoger todo ese dinero tienen dinero en el bolsillo lo único que tienes que hacer es salir y atreverte a recoger toda esa plata ¿listo? ¿algo más Roselita? no estaba estaba perfecto estaba preguntando ¿podrían hacer el favor de compartir un pdf del paquete? por supuesto que vamos a compartir ese pdf pero algo bien importante recuerden que nosotros estamos dando son ideas para que ustedes pues enciendan esa mente creativa y vayan adaptando todo pues a sus directorías pero para que sepan pues que hay la versatilidad de que podamos trabajar y cada quien va acoplando sus presentaciones a lo que ustedes consideren porque